Los organismos de socorro reforzaron sus planes de contingencia ante la formación frecuente de ondas tropicales combinadas con vaguadas durante esta temporada ciclónica que hasta ahora prevé 25 fenómenos y será la más activa que la anterior. Julio Caravaggio nos cuenta más. Los aguaceros que han caído desde el pasado domingo y los de los meses anteriores han movido a las autoridades a socorrer y auxiliar a personas antes de sentirse de lleno la temporada ciclónica. El centro de operaciones de emergencias se mantiene en vigilancia de las zonas vulnerables, por lo que hay alertas en varias provincias del país. Santiago Rodríguez, Samaná, San Cristóbal, Monte Plata, Puerto Plata, Dajabón y Peravia. En verde continúa Montecristi, Montseñor Noel, San José de Ojoa, Santiago, Pedernales, La Altagracia, Azoa, La Romana, Barahona, La Vega, Duarte en especial Bajo Lluna, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez. Comenzaron a ejecutar el protocolo de las presas. Con la operación de precios y envases que la integran las diferentes instituciones y DRIGEI tomamos la decisión de ir regulando la presa de Tavera para posicionarla en el nivel de temporada sin tener que hacer descarga extraordinaria, que deberían ser 75 metros cúbicos más la entrada. Cinco días después del inicio de la época de huracanes presentan un plan de contingencia reforzado. La labor es preservar la vida sobre todas las cosas, es lo más importante para el gobierno dominicano y luego recuperar en diferentes fases la normalidad en las comunidades. La Oficina Nacional de Meteorología explicó cuál será el efecto de la temporada con el fenómeno La Niña. Que esas perturbaciones atmosféricas que se forman en el océano puedan crecer hasta intensificarse a un huracán mayor. Entonces es la expectativa que hay de que en esta temporada ciclónica, además de tener aguas muy cálidas en el océano, vamos a tener la presencia del fenómeno La Niña. Reiteró que el periodo ciclónico será muy activo. Los nombres de los huracanes de 2018 serán los mismos de 2024. Julio Carballo, Noticias S&N, esta noche.